Para multiplicar empezamos con los números que están debajo, para este lado. O sea, primero este 1 va a multiplicar a los dos que están arriba y después le va a tocar el 2. Así que, 1 por 1, 1, viene acá. Ahora, 1 por 2, 2, viene acá. Listo. El 1 ya multiplica, ahora le falta el 2. 2 multiplica a los dos de arriba también. A ver, 2 por 1, 2. Se coloca debajo, pero dejando este espacio vacío. Así que, 2 por 1, 2 acá. Ahora, 2 por 2, 4. Para este lado siempre. Como ya no hay nada más que multiplicar, acá vamos a sumar. A ver, 1 no tiene con quién sumarse, así que baja igualito. 2 con 2, 2 más 2, 4. Ahora, este 4 no tiene con quién sumarse, así que baja igualito. Así que la respuesta sería, como vemos, 441. Listo. Listo.